Hola, hola deliciasuras, buenas noches, ¿cómo están? ¿Quién anda por ahí? Vamos a esperar que empiecen a conectarse, váyanos poniendo su nombre, ¿desde dónde nos están saludando? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su inicio de semanita? Pues el día de hoy estamos súper contentos porque les vamos a traer una clasecita súper fácil, divertida, que estamos seguros que les va a encantar, vean nada más que gelapaletas o jellipops como las conozcan, tan preciosas vamos a ser, recuerden que mi nombre es Liz Echeverría y junto con mi esposo Sergio Castañeda, somos dueños y creadores de Licias de Liz y el día de hoy esta clase va a ser de sus favoritas, nosotros las vamos a hacer con temática del día de las madres, pero la pueden hacer con cualquier temática, con cualquier personaje y estamos seguros que les va a encantar. Váyanos poniendo el nombre y de dónde nos están saludando. Hola Lucy, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos. ¿Qué les parece esta idea? Hola Mari, Sao Najera, hola amiga Araceli, buenas noches, buenas noches a todos. Ok, vamos a empezar porque los ingredientes que vamos a estar utilizando son súper fáciles y pues los consiguen fácilmente, la técnica también es muy fácil y estamos seguros que va a ser de sus favoritas. Recuerden que estas transmisiones que hacemos con mucho cariño para ustedes son totalmente en vivo, vamos pasito a pasito, son principalmente para quienes son principiantes, así es que no se desesperen, ok. Quienes ya sean todas unas máster, ténganos mucha paciencia, esperamos les guste la clase, la disfruten, les sirvan nuestros tips. Aquí en el enlace de arriba les pusimos lo que es cómo hacer la mezcla base para que la hagan por favor. Viene paso a pasito, tips, recetas, que no queden grumos, burbujitas, espuma y pues bueno, ahora sí vamos a comenzar después de todo esto. Hola Mari, Angélica, Tere Vázquez, hola a todos, mil gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hacer unas jelly pops de mosaico, pero vamos a usar no agua para el mosaico, vamos a usar nuestra misma mezcla base, vean, vamos a estar utilizando colorantes, transfer, matizador y diamantina, esto es súper fácil. Necesitamos tener nuestra mezcla base previamente elaborada y la vamos a dividir dependiendo todos los colores que queramos. Pueden ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, todo lo vamos a hacer de leche con esta mezcla base que les estoy comentando. Yo les sugiero que su mezcla base ya esté líquida a temperatura ambiente y vamos a empezar a pintar. Muy bien, yo voy a estar utilizando este tono de Cherry and Cake que es rojo cereza, pero ustedes pueden estar utilizando los de su preferencia. Es súper fácil, vamos a añadirle unas gotitas, ahí déjenlo así bien, hasta que obtengan el tono deseado. Yo voy a mezclar con un palito, en esta ocasión no lo quiero súper súper rojo, vamos a irnos más por los tonos pasteles o neones. Muy bien, miren, se las voy a enseñar, vean cómo no les queda absolutamente ningún grumo y queda preciosa. Miren, es un rojo súper suavecito, cuando queramos el rojo súper intenso pues lo podemos súper pintar, pero queremos tonos muy suaves en esta ocasión. Ya que dividimos nuestra mezcla, nuestros colores, todos los que hayamos elegido, vamos a proceder a llevar a cuajar perfectamente. Si son súper desesperaditos como yo, en el congelador cuaja súper rapidísimo, en una hora está listo, y si son más pacientes o tienen muchísimo más tiempo, pues súper fácil, pueden hacerlo en el refri, perfectamente tapada su mezcla, para que cuaje bien y no agarre ningún olor ni sabor de refri. Y pues con la magia de esto, yo ya me adelanté un poquito, hice tres colores para no hacerles tampoco tan largo el videíto. Y los vamos a cortar en mosaico. El tamaño del mosaico, para esta clase principalmente, me gusta irregular, me gustan algo así, vean, este lo pinté en tono turquesa, si se fijan, no hice cuadritos perfectos, ya vieron, hice diferentes pues cortes, por llamarlo así, porque eso es precisamente lo que quiero, no quiero que se vean cuadrados perfectos, sino cortes irregulares, para esta técnica. También pinté un poquito de amarillo, y un poquito de fuchsia. Estos son los tres tonos que nosotros vamos a utilizar. Ahora les voy a presentar el molde que vamos a estar utilizando. Este molde, chan, 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 ya lo tenía previamente puesto en el conge, con nuestro fabuloso desmoldante de Cherry Ankey, vean, ya lo tenía previamente en el conge, vean eso, que se le hace la capita helada, súper padrísima. Y, ahora, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes no tienen este molde de paletas Magnum, se llama así, hay tanto de plástico, como de silicón, lo pueden hacer en mi fabuloso molde de gelapaletas rígido. Recuerden que a mí en lo personal me gusta más este molde, porque es más duro, más firme, desmolda perfecto. De igual manera, si quieren ver todas, todas nuestras clases, tips y recetas, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, delicias, deliz, gelatinas, postres y vlogs, ver nuestros videitos y comentar. Bueno, yo también tengo reservada un poquito de nuestra mezcla de gelatina base, blanca, sin pintar. Aquí está, chicos. Vean, vean. Queremos muchos corazoncitos para darles todos nuestros tips, recetitas y secretos. Y aquí viene la magia. A mí me encanta no llevar un patrón definido, sino empezar a poner en diferentes lugares. Vean, vean, nada más. Y vean, los diseños son súper diferentes. ¿Ya vieron? Pusimos que unas azulitas turquesa, que ahora unas amarillitas, son de diferentes tamaños. Esto, en lo personal, me gusta y me relaja. Y aparte, es una excelente opción, chicos, para venta. Ahorita, como les comentaba al principio, lo estamos haciendo con temática del día de la mami, pero lo pueden hacer con cualquier temática, cualquier temporada o cualquier personaje. Hola, buenas noches a todos. Gracias por ver nuestros videos, por comentar, por compartir. Nos alegra que les gusten, que los vean. Como siempre les decimos, los hacemos con mucho, mucho amor para ustedes, para que aprendan, para que agarren diferentes ideas, tips, recetitas y esperamos que las pongan en práctica. Y si lo hacen, suban su fotito y compartanola. Compártanos la foto de sus resultados y de todo lo que hacen. Eso nos alegra mucho, porque es cuestión, señal, de que les gustó. Vean, ya rellenamos los huequitos que hagan falta con nuestros colores favoritos. Yo nada más utilicé tres, chicos, pero pueden ponerle todos los que quieran. Inclusive cinco, seis, siete. Y va a lucir padrísimo. Ahora les voy a enseñar la locurita que yo hago. Porque ya saben que me encanta hacer las cosas un poquito diferentes. Y bueno, fíjense bien. A mí me gusta ponerle primero una capita, como la mitad. Recuerden que ya tiene que estar a temperatura ambiente. Y no sé si se están percatando que a la parte donde va el palito de la Yelipop, o gelapaleta, o paletina, como la conozcan, se está yendo mezcla. ¿Sí ven eso? No crean que es un error. A mí me gusta así. Colocamos nuestros palitos de madera. Los centramos lo más que podamos para que peguen súper bien. Ahí está. Rellenamos un poquito más a este que le falta. No pasa nada si se viene por acá la mezcla. Ese es el objetivo que le va a dar un terminado diferente. Ahí falta un palito. Déjense lo pongo. ¡Ay, gracias! ¿Cuánto le puse de grenetina? Miren, deliciosuras. Quienes ya nos conocen, ya vieron nuestra receta base. Todos nuestros tips, nuestros secretos, y más se los compartimos. Aquí en esta publicación, en el enlace, viene precisamente el video que los va a llevar directamente para que vean cómo hicimos esta mezcla base. Porque no es cualquier mezcla base. Vean. Llevamos a semicuajar para poner el poquito de la mezcla que nos faltó. Terminando el videíto, leemos todos sus mensajes, comentarios y saluditos. Si tienen dudas, coméntenos, por favor, chicos. ¡Gracias! Muy bien. Listo para el conge. Y yo voy a estar utilizando también este molde delicioso que es de mis favoritos, que es el molde de letras Jumbo. ¿Cómo vamos a formar la palabra mamá? Dejen retiro este moldecito. Está perfectamente puesto en el conge y con un poquito de desmoldante para gelatina de Cherry and Cake que hace que desmolden súper perfectamente. Llenamos nuestras letras. Solo vamos a ocupar la M y la A. y llevo el congelador para que cuaje rápidamente. ¿Ya vieron? Así de fácil es todo esto. Recuerden, mis deliciosuras, que también tenemos un grupo de WhatsApp que principalmente es exclusivo para quienes son principiantes. Si quieren el acceso coméntenos ¿Por qué? Porque yo sé que muchos de ustedes son máster, son maestros, ya saben muchísimo o van muy avanzados y en este grupo nos apoyamos, pasamos recetas, damos tips, consejos, precios, etcétera, etcétera, etcétera. Y se llevan las primicias de las clases. Así es que quien quiera unirse pues nos comenta. Muy bien. Y aquí va un poquito más de magia. Yo ya tengo previamente desmoldada otra Jelly Pop y les voy a mostrar. Lo voy a poner en un capacillo. A mí me gusta, como ya viene de colores, me gusta ponerla en el lado blanco. pero pueden usar una mini blonda o una basecita. Quiero que vean el efecto que le da nuestra gelatina dejándola en el molde completamente. A nuestros clientes les gusta este efecto, aunque no lo crean. ¿Ya vieron? Preciosa. Y bueno, ahora viene el momento más divertido que es de colar. de colar. ¿Decorar? Ay, perdónenme. Sí, comenten por favor quien quiera unirse al grupo de WhatsApp para poner aquí el enlace, chicas y chicos, porque también hay chicos, ¿eh? Y fíjense bien, aquí está nuestra Jelly Pop y vamos a decorar nuestras letras. Voy a pasar. Miren, a una le vamos a poner diamantina y a otra matizador. Obviamente, ustedes van a elegir el toque que más les guste, pero es un tip buenísimo, le da un toque personal maravilloso y para quienes dudaban si un transfer se puede poner en alguna otra base, sí se puede poner siempre y cuando la base sea clarita, ¿ok? si se fijan lo que es mi tono turquesa, rosa y amarillo son colores fuertes pero suaves. Vean nada más esta preciosidad, aquí no hay pretextos y por cierto quiero aprovechar tanto de parte de mi esposo como mía para agradecerles a quienes están adquiriendo su promoción de transfer del día de las madres, recuerden que esta promoción es exclusiva, nunca antes vista, es una verdadera ganga y estamos seguros que les va a encantar, miren, vamos a usar el highlighter oro egipcio de Cherry and K, lo ponen en un vasito con un chorrito de vodka o esencia de limón, la consistencia es media, ni muy espeso ni muy líquido, mezclamos súper súper bien y que comience la magia chicos, vean, hasta se los voy a acercar, puede ser a toquecitos o en líneas y vean, de hecho queda preciosa, cualquier decoración en dorado o diamantado queda preciosa, muchas veces creemos erróneamente que el matizador o la diamantina son únicamente para pasteles o cupcakes y que creen que ya vino la maestra Liz a desmentirles, claro que no, acuérdense que a mí me encanta todo lo que brilla y si brillamos nosotros brillan todos juntos, vean nada más, la cámara no le hace justicia pero luce divina, ahora vamos a poner nuestra diamantina en la otra letra para que vean, por cierto, quiero invitarlos mañana primeramente Dios a que nos acompañen, igual manera en punto de las nueve de la noche vamos a darles promociones, vamos a tener nuestra venta nocturna y muchas sorpresas para ustedes, recuerden que con nosotros pueden adquirir cualquier artículo de repostería, de materia prima, tenemos promociones exclusivas, descuentos y más, miren, yo voy a usar este tenedorcito, obviamente lo pueden hacer con un pincel pero ahorita como les repito para no hacerles tan largo el videito rápidamente con el dedito súper limpio con el pincel con un cotonete con lo que ustedes quieran pueden diamantar ¿ya vieron? miren ¿ya vieron el efecto? de verdad que les prometo que la cámara no le hace justicia esto luce hermoso será que a mí me encanta todo lo que brilla me gusta ponerle un toque divertido y colorido miren aquí ustedes ya pueden ver las letras puestas en nuestras Jelly Pops con matizador obviamente voy a cabalar la palabra mamá o nada más dejamos ma le ponemos el acento y aquí fue nuestra Jelly Pop con transfer en esta voy a ponerle la de diamantina para que vean como luce con mucho cuidado manitas súper limpias chicos tomamos nuestra letra miren la voy a tomar con el cuchillito la acomodamos y vean voy a pasar ¿a poco no está bien chula? quiero muchos corazoncitos si les gusta la verdad es una técnica muy fácil divertida a mi me encanta combinar los colores le da un efecto muy diferente y les voy a decir algo le ponen su toque personal a lo mejor alguien dice yo no quiero mariposas yo quiero poner una rosa yo no quiero poner diamantina yo quiero matizador yo quiero ponerle pintada a mano la letra etc ya vieron miren muy buena pregunta por ahí pregunta Pau Pau Ceron ¿cuántos se dan las paletas? yo les sugiero este tipo de trabajos obviamente si les dicen quiero una de la paleta o cinco pues es mucho trabajo ahorita se los resumimos pero sinceramente es mucho trabajo es mucho traste es muy detallado estar pintando cada una poniéndole el transfer poniéndole matizador etc yo les sugiero que estas vendan la charolita acomodadita por ejemplo mamá y un transfer papá y un transfer los nombres mucha gente le va a decir yo no quiero que diga mamá que diga Liz Clau Angie Lore Ara Yanny etc entonces todo eso tienen que verlo venderlo en una charolita personalizada y recuerden algo muy importante entre más personalizado sea el trabajo se eleva más el precio porque no es lo mismo hacer algo en serio que algo en serie ya vieron no necesitamos pegar las letras pregunta Nora con que se pegan miren la misma humedad de la gelatina les sirve de pegamento aquí si ustedes quieren tener un poquito más de seguridad o de confianza lo que pueden hacer es ponerle un poquitito de nuestra misma mezcla base ya vieron y usarla de pegamento pero muy poquita con una brochita o un pincel ponen y rápidamente ponen la letra para que sirva de pegamento porque muchas veces he visto que muchas deliciosuras utilizan la grenetina como pegamento no chicas la grenetina sola sin preparar en una gelatina no sabe muy bien la grenetina no se les ocurra ponerla de pegamento ok y pues mis deliciosuras una vez más mil gracias por habernos acompañado en esta transmisión esperamos de todo corazón que este nuevo videito les haya gustado recuerden que lo pueden hacer de cualquier temática cualquier personaje cualquier temporada no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales facebook whatsapp youtube instagram tiktok y estén super activos porque los que están activos se llevan premios se dan cuenta de las promociones y pues están aquí super super bien el precio el precio de las charolitas chicos mínimo en 25 pesos cada una acuérdense que son de pura leche de mezcla base miren este es nuestro canal de youtube delicias deliz gelatinas postres y vlogs para que vayan a seguirnos y ahí subimos nuevos los videos de mezcla base y el de bombones cubiertos de gelatina gelabasitos de adelnino oreo cubierta de gelatina hay clases buenísimas que estamos seguros que les van a encantar que y que manejamos manejamos cursos online manejamos transfer manejamos moldes manejamos cualquier artículo de repostería así es que aprovechen adquiéralo tenemos excelentes precios promociones regalitos extras en sus compras si a 25 cada paleta esas son grandes mas aparte tienen que tomar en cuenta vean la palma de mi mano tienen que tomar en cuenta que la diamantina y el matizador son caros chicos anda en de los 90 a 100 pesos cada botecito ya vieron y si se llevan algo y luego imagínense si les piden 6, 7, 8 letras si se les venden aunque no lo crean como les puedo explicar cuando ven algo novedoso bonito diferente pero sobre todo su atención al cliente y el sabor excepcional el cliente paga así se los digo el cliente paga no es lo mismo que yo les ofrezca una gelapaleta toda blanca y el transfer bye no esa es una idea diferente colorida brillante novedosa y sobre todo deliciosa vean el video de mi mezcla base sigan todos los tips receta al pie de la letra y les aseguro que les va a encantar los tips para pegar los transfer por ahí también estén super al pendiente porque me han pedido mucho lo que es un video de preguntas y respuestas bueno más bien dicho una transmisión en vivo donde vamos a hablar de todo desde cómo iniciar un negocio cómo luchar contra la competencia aquí hago un paréntesis para mi punto de vista la competencia no existe tu propia competencia eres tú cómo sacar costos cómo ofrecerle el producto al cliente cómo sacar nuevas ideas cómo ponerle tu toque personal así se los digo si ustedes recrean esta idea que les di cada una le va a poner su toque personal a lo mejor alguien no le pone diamantina y solo matizador a lo mejor alguien pinta a mano las letras a lo mejor alguien no le pone capacillos le pone blondas etcétera el tamaño del molde la verdad no me sé el tamaño chicos permítanme pero es este molde miren estas ya están semi cuajadas ahorita ahorita les voy a poner el resto de gelatina pero es este ok yo sé hacer muchas cosas pero no sé cómo ofrecerlos quien quiera entrar al grupo de whatsapp ahorita les dejo el enlace terminando esta transmisión quien quiera aprovechar las promociones de transfer moldes cursos etcétera etcétera mañana primeramente dios a las 9 de la noche los esperamos queremos ver su apoyo que estén disponibles muchas muchas gracias por todo gracias a quienes están aprovechando la promoción del día de las madres claro que si tenemos todos los moldes a la venta vean voy a pasar bien preciosas por ahí les voy a dejar el teléfono de una servidora y de mi esposo cualquier atención que requieran y van a ver lo que voy a hacer en apoyo y en agradecimiento a ustedes que siempre están aquí súper al pendiente voy a tener en promoción toda esta semana del día hoy que día es a ver hoy es lunes 18 de abril de 2022 hasta el hasta el día del niño voy a tener el curso online de fiestas infantiles a tan solo 100 pesos curso online de fiestas infantiles a tan solo 100 pesitos chicos el costo del curso es de 300 pesos pero se los vamos a poner a 100 pesitos de promoción estén súper a pendiente vean los videos compartan los chequen los enlaces de las recetas base es muy importante agarrar todos los tips y primeramente dios mañana nos vemos en el próximo video adiós no no Gracias.